El día de hoy vamos a realizar esta hermosa gorrita en forma de balón de fútbol, es muy bonita y muy práctica y a todos los niños yo sé que les va a gustar, tiene una visera para que les tape un poco el sol, ahora que viene ya el invierno, pues para que les cubra un poquito el frio. Para la labor del día de hoy yo voy a utilizar hilo blanco y negro y un ganchillo de 2.75 milímetros, yo en este caso como quiero que me quede un poco más firme, más apretado nuestro tejido, por eso estoy utilizando un ganchillo más pequeño. Vamos a iniciar la labor del día de hoy, vamos a hacer 4 cadenas para formar nuestro aro, 1,2,3,4, cerramos con un punto deslizado y vamos a hacer 2 cadenas, 1,2 para formar nuestro primer punto alto, vamos a hacer en seguida 2 puntos medios altos, recuerden esos no se cierran, 1,2 y contando las 2 cadenas que habíamos hecho, iniciando nuestro tercero, cerramos hacemos 3 cadenas 1,2,3 volvemos a hacer lo mismo 3 puntos medios altos 1,2 1,2 nuestro tercero cerramos aquí hacemos 3 cadenas y así hasta completar 6 6 motivos de éstos y cerremos con un punto deslizado aquí terminamos nuestra vuelta nuestra primera vuelta vamos a iniciar con la segunda vamos a hacer 2 cadenas 1,2 y en cada uno de éstos motivos de éstos arcos que quedan aquí vamos a hacer 6 puntos altos este es el segundo 3 4 5 6 es lo que vamos a hacer en todos nuestros en toda nuestra segunda vuelta 1,2 1,2 3 4 5 y 6 aquí le vamos dando forma como les decía son 6 puntos altos en cada uno de nuestros espacios libres que nos quedaron aquí y eso sería todo ya terminamos cerramos con un punto deslizado y cortaremos nuestro hilo aquí ya terminamos nuestro motivo aquí vamos a hacer 10 motivos de éstos blancos y vamos a hacer 6 en color negro completos y haríamos 5 pero van a ir a la mitad vamos a iniciar haciendo 3 cadenas 1,2,3 cerramos nuestro aro con un punto deslizado vamos a hacer 3 cadenas de nuevo 1,2,3 hacemos 3 puntos que van a hacer 3 puntos altos recuerden que estos no se cierran va 1,2,3,4,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,5,6,5,5,6,5,5,5,5,6,5,5,5,6,5,5 y ya los cerramos todos juntos hacemos 3 cadenas igual van a ser 3 motivos de estos, ya hicimos uno nos faltarían otros 2 y al ultimo hacemos una cadena y un punto alto para terminar esta esta vuelta aquí terminamos nuestra primera vuelta vamos a iniciar con la segunda haciendo 2 cadenas y en esta parte de aquí vamos a hacer 2 puntos altos, deben de ser 3 pero ya con las 2 cadenas que hicimos al inicio formamos nuestro primer punto alto y en cada uno de estos vamos a hacer 6 puntos altos como en los motivos anteriores 1 2 2 3 4 5 y 6 en el próximo también vamos a hacer 6 puntos altos y aquí al final en esta parte de aquí es nuestro motivo vamos a ver si se aprecia esta parte de aquí vamos a hacer 3 puntos altos igual que aquí al inicio y ya cortamos nuestro hilo y ya hemos terminado con las piezas que necesitamos, ahora sería solamente cuestión de unirlas para empezar a darle forma a nuestro gorro estos son los motivos negros que vamos a utilizar para nuestra gorra solo que los negros es el mismo procedimiento que el blanco pero en lugar de llevar 6 motivos de estos va a llevar 5 los negros llevan 5 motivos y los blancos llevan 6 como podemos aquí apreciar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y el negro lleva solamente 5 es la única diferencia entre el negro y el blanco, un motivo menos recuerden de estos vamos a hacer 6 completos aquí ya terminamos todos nuestros motivos solamente este ya para iniciar a pegar todos nuestros motivos vamos a poner uno negro al centro y lo que son 5 alrededor para iniciar a darle forma a nuestra gorra aquí ya pegamos nuestros 5 motivos blancos alrededor del negro y ahora vamos dando forma a nuestra gorra seguido vamos a pegar lo que son 5 blancos y 5 negros en la próxima vuelta pero aquí lo importante es que esto va a quedar así y el negro por eso se le tenía solamente 5 motivos de estos porque va a quedar formando el pico este y así para que vaya formando nuestra segunda vuelta y en nuestra segunda vuelta van los 5 blancos y 5 negros restantes aquí ya se van pegando, es uno blanco y uno negro alrededor y ya casi finalizamos nuestra gorra aquí como podemos apreciar ya le vamos dando forma a nuestro gorrito ya terminamos la segunda y la tercera vuelta y ya esto ya va quedando más o menos así en nuestra última vuelta creo que anteriormente les había dicho que iban a hacer 10 motivos blancos son 15 motivos blancos, 6 negros completos y 5 negros a la mitad para iniciar nuestra tercera y última vuelta yo aquí ya inicié pegando algunos, solamente quería mostrarles como va quedando ya con la última vuelta aquí este es nuestro motivo que va a la mitad y este ya como lo vamos cosiendo ya casi lo que es todo en menos nos quedaría este espacio vacío en los anteriores pues solamente cosíamos 3 espacios y aquí pues ya cosemos en el blanco cosemos lo que son 5 espacios y ya sería nuestra última vuelta de motivos para poder iniciar ya nuestra, lo que viene siendo ya nuestra visera aquí como les comentaba yo anteriormente ya este estoy pegando mi último motivo blanco que son 5 lados ya pegué yo el primero aquí sería nuestro segundo lado el tercero es el que va pegado junto al negro de abajo este sería el cuarto y el quinto pues sería donde vamos a pegar nuestro último motivo que va a la mitad y ya este son los últimos dos que me quedan a mi por pegar el blanco y el negro y ya quedaría lo que viene siendo así como aquí ya como podemos aquí apreciar yo ya estoy terminando lo que sería nuestra última vuelta para pegar nuestros motivos y ya para poder iniciar lo que es la visera aquí ya terminamos nuestra gorra, ya como podemos apreciar ya este ya pegamos todos los motivos enseguida vamos a iniciar haciendo lo que es la parte de la visera vamos a hacerlo con hilo negro vamos a hacer una vuelta de puntos bajos todo alrededor solamente van a ir este puntos bajos y ya en nuestra segunda vuelta ya vamos a iniciar a darle ya bien lo que viene siendo la forma de la visera como les comentaba solamente van a hacer puntos bajos todo alrededor de nuestra primera vuelta de la gorra aquí ya terminamos nuestra primera vuelta de puntos bajos enseguida vamos a hacer 16 puntos bajos el primero sería un punto deslizado los 15 siguientes serían puntos bajos y el último igual será un punto deslizado para empezar a hacer lo que sería nuestra visera y ya empezar a darle ya la forma recuerden el primero y el último son puntos deslizados y en el intermedio van a ser 15 puntos bajos aquí ya terminamos nuestros puntos hacemos una cadena saltamos uno y en el segundo punto hacemos de nuevo un punto deslizado damos la vuelta recuerden nuestro primer punto siempre va a ser deslizado y lo vamos a hacer en el mismo donde habíamos hecho el anterior y lo vamos a hacer en el mismo donde habíamos hecho el anterior ahí está ya seguido vamos a hacer en la cadena que habíamos hecho vamos a hacer dos puntos deslizados no, dos puntos bajos y ya vamos a hacer un punto en cada uno de nuestros puntos bajos que habíamos hecho y al final bajamos dos puntos solamente dos puntos sextos en esta orilla que viene siendo la cadena y el punto deslizado que aumentamos aquí no, dos puntos bajos que está pasando que vamos a hacer un punto en cada uno de nuestros las chicas Gracias.